Incorpora a partir del lunes 5 de noviembre como titular, va a estar en la ex silla de Neki Galotti, es la señora... ¿Me se agarran de la mano? Porque estamos viendo si tiene... A ver quién de las cosas divinas. Son dos cotorras asociadas. Bueno, ¿qué es esa? Hay apuestas, hay apuestas ahí. La nueva angelita, tengo 30 segundos nada más para decirlo, es Evelyn Bombroke. ¡Tenía razón! Tenía razón, Janina, tenía razón. A este programa, así que Evelyn, miren qué linda que está acá en la foto. Qué alegría me da. Che, un aplauso. ¿Un aplauso? Yo aplaudí, no me no tuve cuoros. ¿Qué? Pero aplaudí y no tuve cuoros. ¿Qué pasó? Acá aplauden al globo. La nueva angelita y la nueva compañera de camarín de Andrea. No, 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 va al camarín de Janina. Porque Neki estaba en el camarín, así que va a tu camarín. No, 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 va al de Andrea. No, 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 no. Aposta que no. ¿A quién reemplaza, Evelyn? Lo vamos a ir arreglando.